Headcanon de TN de Tenjiku villana Lo que se relatará aquí no va acorde con el manga y anime De hecho, bueno, más o menos, poquito ahí me basé Aquí, bueno, no hay una ruta en específico Ya que la TN será villana o tú más que nada serás villana Y todo se trata de venganza No quiero terapia, quiero venganza Pongan ese meme Era una noche de lluvia Esperabas a que Mikey terminara su reunión con la toma Eres visa capitán de la quinta división Tu superior es mutuo Eres una chica manipuladora, arrogante, fuerte e inteligente Te encantaba la violencia Aunque siempre vas con una máscara de chica buena Aunque cuando la situación lo amerita Eres bastante despiadada Sabes lo que te conviene Una cosa es que tú amabas a Mikey Desde que él te reclutó Estabas perdignamente enamorada de él Él te trataba bastante bien Algunos decían por ser un miembro mujer Y la única Que era un trato preferencial Pero para ti Tú le gustabas a Mikey Ese día de lluvia esperabas a que Mikey terminara con su junta Cuando lo hizo Decides tomar el valor para ir a hablar con él Mikey, ¿podemos hablar? Claro, TN, dime ¿Puedes ser a solas, por favor? Claro, vamos Deciden ir un poco más lejos Dime, TN, ¿qué pasa? Bueno, quiero... Tomabas tu uniforme Estabas demasiado nerviosa Bueno, Mikey Me gustas Te agachas Mikey se queda pensando un momento ¿Gustarte? Sí, bueno Tú me tratas bien Me consientes Nos conocemos de hace mucho y... TN Y bueno Sé que esto es algo repentino TN, escúchame No me gustas Cuando escuchas eso Te callas de inmediato ¿Cómo? No me gustas Si te trato bien es porque eres parte de la Toman No tiene ninguna intención más Pero Mikey, vamos Todo lo que hemos pasado TN, te seré sincero No me gusta tu forma de ser Me desagrada la verdad Te comportas como una niña Si te elegí para ser miembro de la Toman Fue porque eres amiga de Draken Y él me recomendó No me malinterpretes Eres buen elemento Pero no somos ni amigos TN Cuando escuchas esas palabras Sientes como tu corazón explota en mil pedazos Te quedas bajo la lluvia en un silencio total Mikey se le miraba bastante incómodo sin saber qué hacer No, no te preocupes Mikey Lo siento, no sabía Te agachas Levantas la cabeza y sonríes Dejando a Mikey confundido Mientras tú te vas Ni siquiera esperaste a Sansu o a Muto Para que te llevaran a tu casa Tu corazón estaba roto Llegas a tu casa totalmente empapada A las semanas siguientes La relación tuya y de Mikey se enfrió por completo Apenas y te hablaba Cuando lo hacía Se le miraba bastante incómodo Tú simplemente te mantenías firme No ibas a dejar caer Pero cada vez se te hacía más y más difícil Una noche después de una junta Estabas mirando a tu celular Hasta que escuchas a unos chicos hablando Se le declaró a Mikey y la rechazó Supieron Comienzas a escucharlos hablar y reírse Algo que no ibas a permitir Así que los enfrentas Muy mala decisión por tu parte Ya que los golpeaste bastante Hasta que Muto te detuvo Obviamente Mikey vino TN, ¿qué pasó? Ellos lo merecían ¿Qué te hicieron? Bueno, ellos estaban burlando de mí No, no lo hacíamos Decíamos una verdad ¡Cállense! Que se enteren cómo a TN Mikey la rechazó Todos se quedan mirándose unos a otros Mientras tus ojos se llenan de lágrimas Pero te aguantas Decides irte de ahí mejor A lo que eres retenida por Draken TN, espera Draken ¿Qué pasó? ¿Te declaraste? Sí, Draken Fue algo que ya pasó TN No te preocupes, Draken Estoy bien Los días siguientes Decidiste mejor no ir a las juntas Era mucho mejor descansar tu mente A las semanas volviste Pero las cosas seguían igual Hasta peor Ya que tanto Draken Como los demás Te miraban con compasión Mientras Mikey La verdad Eras tan indiferente para él Un día de lluvia Mientras Mikey Estaba en una junta Cuando esta termina Mikey decide hablar contigo a solas ¿Qué pasa Mikey? Bueno TN He estado pensando mucho En lo que me dijiste ¿Y? Bueno TN Quiero pedirte un tiempo ¿Tiempo? Sí Que no vengas a las juntas Por un tiempo ¿Qué? ¿Me estás corriendo Mikey? No No es eso Solo te pido Que bueno Te tomes un tiempo Para ti ¿Sabes qué Mikey? Olvídalo No quiero tus excusas baratas Esas déjaselas A alguien más idiota Comienzas a caminar Dándole la espalda a Mikey TN Ven para acá No terminamos de hablar Yo sí Mikey TN Soy tu jefe No Ya no lo eres Renuncio a la toman Con eso Corres por las calles Te sentías más que humillada Miserable Odiabas tanto a Mikey En ese momento Mientras corres Terminas por chocar con alguien Cayendo al suelo Ah Disculpa No te vi El chico voltea a mirarte Te quedas clavada en esos ojos morados Traía el uniforme rojo Algo extraño para ti El chico te mira el uniforme ¿Eres de la toman? Esos idiotas Te levantas bastante furiosa Era de la toman Acabo de renunciar a ella Ese idiota de Mikey ¿Mikey? ¿Lo conoces? Claro Es estúpido Veo que Mikey no es de tu agrado Por supuesto que no es de mi agrado ¿En serio? Sí Pero ¿Quién eres tú? Si te dijera que vengo aquí para vengarme de Mikey ¿Ah sí? ¿Y eso como por qué? Aparte Si sabes Mikey el invencible Sí Lo sé Déjame presentarme Soy Isana Kurokawa Líder de Tenjiku ¿Ah sí? Tenjiku ¿A poco? Me interesa Te vas junto con el chico Terminaste por conocer sus motivos Junto con los tuyos Terminaron por llegar a un acuerdo Donde sus motivos principales Eran destruir a Mikey Pasaron los días en donde tú te mantenías en secreto Nadie sabía que estabas en Tenjiku Rápidamente te hiciste una pieza clave en Tenjiku Eras fuerte Inteligente Manipuladora Ahí no tenías que fingir más Ahí podías ser tú Tu equipo era fuerte Sean Los Haitani Moshi Kakushu Isana Pero querías Al mejor equipo contra Mikey Después gracias a Isana y sus contactos Te enteraste que tanto Hatma como Kisaki Terminaron por también ser expulsados de la toma Así que conjunto con Isana decidiste reclutarlos Sabías lo inteligente que era Kisaki Llegan al lugar acordado Hola Kisaki TN Así es Kisaki Qué sorpresa tan agradable Dice Hatma Mire, los quiero conmigo para destruir a Mikey ¿Les parece? Kisaki sonríe Sabes que él hará todo lo que esté a su alcance para destruir a Mikey Con eso conformas tu equipo Pero tú querías más Así que decides tener una pequeña charla con Mutu El que era tu capitán en la toma Con tu poder de manipulación Terminaste con Mutu y Sansu de tu lado Ahora sí tu equipo era fuerte Estaba Isana, Kakuchu, Mutu, Moshi, Sansu, Sean Los Haitani, Kisaki, Hanma Todos listos para luchar contra Mikey Así que decides darle una pequeña visita a tus ex amigos Sabías dónde se juntaban todos los líderes Su escondite secreto Así que llegas y sin ningún problema entran Estaban todos Mikey, Takemichi, Draken, Mitsuya, Smiley, Baji Entras con tu uniforme de Tenjiku Hola, queridos amigos Todos te miran sorprendidos ¿Qué haces aquí, TN? Dice Baji ¿Así reciben a una ex amiga? ¿Qué es ese uniforme? Comenta Draken Me queda lindo, ¿no cree? Nos traicionaste Traicionarlos Yo, a ustedes No me haga reír ¿A qué vienes? Bueno, vengo con el líder Manjiro Sano ¿Qué quieres, TN? Bueno, vengo a comentarte que conozco a alguien que tiene muchas ganas de conocerte, Mikey Alguien muy cercano a ti ¿Quién? Mi nuevo jefe Vino desde Filipinas a destruirte, Mikey Destruirme Bueno, Mikey Los esperamos en dos semanas, Zen Espero se preparen para que ese día la toman va a caer ¿Por qué lo haces, TN? Porque me divierte, Mikey Porque se me antoja Así que esta es tu verdadera cara Así es, Mikey Y juro que no tendré piedad de ti Te acercas a él desafiándolo Con eso sales de la habitación yéndote con Izana El cual está muy ansioso de poder derrotar a Mikey Pero tú no estabas conforme con eso Necesitas estabilizar a Mikey Necesitas tener a alguien de tu lado A alguien amado por Mikey Pero necesitabas pensar ¿A quién? Tu objetivo principal se basa en Shinichiro Hermano mayor de Mikey Sabes que él es como un padre para él Y si lo tienes de tu lado mejor Izana es medio hermano de Mikey Así que Shinichiro No sabes muy bien si sabe eso o no Así que juegas tus cartas Te citas con Shinichiro para hablar con él Comienzan la plática tranquila Después, poco a poco Comienzas a decir la verdad Algo que para Shinichiro No era para nada una sorpresa Él sabía de Izana Mas nunca lo había buscado Llevas a Shinichiro con Izana Los dos se reencuentran y hablan de todo Y terminan como unos hermosos hermanos Algo que para ti te iba perfecto Aunque omitieron la parte en la que todos la toman Se iba a enfrentar a Tenjiku Izana va con Shinichiro para conocer a sus hermanitos Siendo acompañado por ti En la casa de Mikey El menos contento era él Emma y Shinichiro estaban felices de tener a Izana No importa cómo Pero tú lograrías que Mikey perdiera Mientras esperas a Izana Estabas viendo las estrellas cuando llega Mikey TN ¿Qué Mikey? ¿Por qué demonios haces esto TN? ¿Por qué te rechacé? ¿Y si es por eso qué? ¿No has oído que una mujer despechada es más peligrosa? Mikey te toma de los hombros Lo siento TN Sé que, bueno Lo que dije no fue muy bueno ¿Piensas que con eso te perdonaré? Por favor, lo siento Yo no quise hablarte así Esas palabras te las dijo Draken que me las dijera Ya me imagino a Draken Te mandó a que te disculparas conmigo A que me pidieras perdón Mikey desvía la mirada ¿Sabes algo Mikey? La verdad, sí te quería La verdad, tal vez hasta hubiera dado la vida por ti Pero eso ya quedó atrás ¿Sabes? Con Izana no debo fingir Con él puedo ser yo misma Nunca fui la chica tierna Mikey Solo era una fachada para que todos me quisieran Pero ya no más Mikey Juro que te voy a destruir Manjiro sano Mikey aprieta aún más sus manos en tus brazos ¿Qué Mikey? ¿Quieres golpearme? Mikey déjate N Izana entra en escena Y obviamente se para de una Mikey A los días siguientes todos convivían en perfecta familia Poco a poco Izana y tú se volvieron más cercanos Al mismo tiempo que Izana se convertía en el favorito de Shinichiro Llega el día de la pelea Hoy se iban a enfrentar a la Toman Hoy ibas a destruir al invencible Mikey Dios estoy apostando mucho por esta historia Créanme Es buena Si quieren parte 2 de este video Bueno tiene que tener apoyo Tiene que tener apoyo Si no 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 va a haber parte 2 Y nos quedamos sin la pelea Que malvada soy ¿Será que la TN saldrá victoriosa? O tal vez la puedan volver al lado de los buenos Junto con Izana Obviamente la redemisión de ellos ¿Redemisión? ¿Qué es eso? Ay no Marta No se habla de español Ni japonés Ni inglés Ni ningún idioma Pero bueno Ustedes díganme aquí Sus teorías conspirativas Vamos a comenzar con los saludos de el video Ya sabes que si tú quieres un saludo Lo único que tienes que hacer Es dejarme un comentario muy bonito en este video Y vas a tener un saludito Así que comencemos Saludos para Loy M. Ford Diosa Hanabi Gracias por hacer nuestro sueño realidad Creo que hableo por Hableo Hablo por todas Cuando digo que queremos vivir los headcams De los Haitani y Sanzu Yo sé que a ustedes les encanta ese trío de Bonten Es uno de los favoritos Y el mío también Aunque no te perdono al 100% Sanzu Por lo que has hecho Pero todavía me gustas Saludos para Soy Otaku XD Ah y si los Haitani y Sanzu No lo he visto Pero estoy segura de que será una bomba Muchas gracias Hanabi ¿Cuál? Gracias a mí Gracias a ti por comentar Probe mi video Y así Gracias a todos chicos Las amo Saludos para Isa MD Amo Realmente eres muy buena En esto Hanabi Espero Ansiosa que algún momento Hagas un headcanon de Moshi Ah si es cierto Fíjense que he hecho De Muto He hecho de También De Tayu Obviamente de South No he hecho de Moshi Y es un Realmente es un big boy Uy no Buenísimo Buena idea Voy a tener que hacer un headcanon de Moshi Creo que no lo he hecho Según yo no lo he hecho No me acuerdo Pero no hay que hacer un headcanon de Moshi Saludos para Luni Hola Hanabi Me gustan demasiado tus videos No te detengas por nada el mundo Sigue Sí te quiero Ay muchísimas gracias chicos Por cierto Por cierto Claro que no me voy a detener Mientras ustedes sigan aquí conmigo Saludos para Kim Ya Javi O Jaggi No sé Que no Ya saben que no puedo pronunciar nombres Que no se acuerde de esa noche Dice que Borró Cacet Re El final Re buenísimo Sí Prácticamente es la canción de Borró Cacet De Maluma O sea Si no me acuerdo No pasó Háganle caso a Talía Y bueno chicas Quiero agradecer A una chica de Instagram La cual me hizo Ese dibujo Que ustedes están viendo En la pantalla Y me lo mandó Por mi red social Que es Instagram Se llama María Luz Molina Muchísimas gracias Y me encantan a mí Que ustedes me hagan dibujos Y me pongan tan sensual Así que bueno Muchísimas gracias Besitos Obviamente quiero agradecer Muy especialmente A mis Hermosísimos Miembros De el canal La verdad Es que muchísimas gracias Chicos Ya saben que Las membresías Están activas En el canal Simplemente le dan Ahí en el botón Que dice unirse Y ahí pueden checar Las membresías Muchísimas gracias Chicos Por comprar Las membresías Los quiero Los amo Los adoro Besitos Aquí te dejo Otro video Que tal vez Te pueda Gustar No te olvides De seguirme En todas Mis redes sociales Para mucho Más contenido Bye Bye